Háblanos de esa edad que tú tenías y ese tiempo cuando tú tuviste un encuentro verdadero con nosotros. Mira, realmente esto va a ser bien exclusivo. Va a decir cosas exclusivas aquí nada más. Terrible, desacatado. Feo, ¿verdad? Un tormento, era un tormento. Los profesores, yo me gaviaba, peleaba mucho. Yo tenía un dolor de mola que no aguantaba, ¿verdad? Yo me entraba... Me buscaba. ¿Cómo es que se? Alicates, ¿tú sabes? Hay que huirlo con una puerta, ¿tú sabes? Se usaba eso antes. Y yo me acosté en el... Mi abuela recorró por mí. Y me dijo, hombre, Jesús, tú te vas a dar. Y me acosté en el mueble y cuando me acosté en el mueble siento que una mano... Oye, siendo un niño, una mano me entró así en la boca y me arrancó la muela. Wow. Y automáticamente me arrancó la muela y yo comencé a hablar lengua, pero yo no sabía. Y yo estoy en la sala y está en la vecina, hay un colmado en el frente y yo estoy hablando el boceado. Y dice mi abuela y mi hermana entran rapidísimo. Y me dicen, tú sabes, aprendí. Y después de ahí fue como que fue como una transición realmente. A mí lo que me apasionaba la presa, yo no cantaba baron y baron, yo no sabía cantar. Y aparte de eso, yo era tartamudo. Yo cambiaba. O sea, tú me ponías un mensaje. O sea, yo no podía estar hablando contigo aquí. Para yo poder hablar, tú sabes que yo, ejemplo, yo te decía, Dios te bendiga. Y me quedaba pisado y tenía que ver tres veces aquí. Bendiga. Entonces, ahí es que comienza. Dios viene, entonces hace un milagro en mi vida. Y una vez me dan un mensaje y yo cuando predico no pude. Nada más me quedé en una sola palabra y la gente se burló de mí. Llegué a mi casa llorando y dije a Dios que quería recibir algo. Entonces de ahí que me apasiona la predica. Pero que esto no se queda ahí. Yo lo que menos tenía lejos, baron, que yo iba a cantar. Nosotros tenemos que esperar que el ministerio llegue a nosotros. Porque hay gente que fuerza y lo de Dios nunca. Yo siempre he aprendido y mi padre me ha enseñado que lo de Dios nunca se fuerza. Desde un rincón de la ciudad de San Francisco de Macorís, inicia Cápsula de Restauración TV Radio Web. Un espacio que impactará tu vida con hombres y mujeres de Dios. Dando palabra de restauración. Testimonios, debates y mucho más. Suscríbete y activa la campanita. Y síguenos en nuestras redes sociales. Cápsula de Restauración TV Radio Web. Llamados a Restaurar. Dios le bendiga a mis amados. Estamos aquí luego de una enorme experiencia en este campamento. Generación hambrienta por su presencia. Estamos aquí nada más ni nada menos con una persona que se ha convertido en una tendencia en las redes sociales. Y es nuestro hermano Misael Jota. Misael, bienvenido, mi hermano. Un placer, mi hermano. Es verdad que sí. Es un honor estar aquí. Y es verdad que espero que hagamos algo chévere. Sí, 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 sí. Sí, yo siempre me, cada vez que me sale la notificación, veo tu live a veces, ¿qué haces? Y me río mucho cómo tú eres tan simpático con los muchachos y comienzas a interactuar. Y eso es muy bonito porque, ¿sabes por qué? Porque en realidad hay muchos ministros que Dios ha levantado. Y ya después que llegan a cierta escala de fama, se olvidan de dónde Dios los trae. Entonces, por ende, cuando le escriben o cualquier cosa, tienen como ese orgullo, qué sé yo, que se olvidan de esa persona. Pero me gusta que tú interactúas mucho y te ha mantenido así. Y siempre te ha mantenido así de humilde. Misael, en primer lugar, ¿de dónde tú eres? ¿De qué ciudad? ¿En qué hogar tú naciste? ¿Fue un hogar cristiano? ¿Fue un hogar de una persona, qué sé yo, inconversa? O sea, cuéntanos un poco de tu historia, un poco de tu biografía. Bueno, realmente, o sea, obviamente, yo soy del 1999. Nacé un 5 de noviembre en la ciudad de Santo Domingo. Yo soy de Santo Domingo, capitaleño. Aunque mis padres son de aquí, de San Francisco. Mi madre de aquí, de San Francisco, mi familia. Y mi padre del sur. Pero realmente soy allá de Santo Domingo. Me crié en el barrio Los Girasoles. Ahí crecí, por la gloria y la gracia de Dios, creció al cristiano. Mi padre, pastores también. Soy hijo de pastores. Tú sabes que de la batalla, de la guerra, de la misión. Entonces, me crié por ese ambiente. Pero, por la gracia de Dios, estamos aquí y estamos de pie. Gloria a Dios. Yo soy hijo de pastores también. Y te puedo decir que es una batalla, como tú dices. Es una guerra. Porque es una irrealidad, es como que nosotros somos la pantalla de la iglesia. La gente, el hijo de fulano puede hacer cualquier cosa. Pero si Misael, el hijo de los pastores, fulano hizo algo. De una vez. Se fue todo abajo. Sí. Y eso es terrible. Misael, ¿cómo fue? Cuéntanos una experiencia, la primera experiencia o el primer encuentro que tú tuviste con Dios. Para nadie es un secreto que muchas personas que nacen en el evangelio, muchas veces la gente cree que ya nacen siendo evangélicos. No, no, claro. Que ya nacen siendo, qué sé yo, ahí en la iglesia. Más sin embargo, es todo lo contrario. Y háblanos de esa edad que tú tenías y ese tiempo cuando tú tuviste un encuentro verdadero con Dios. Mira, realmente esto va a ser bien inclusivo. Va a decir cosas exclusivas aquí nada más. Terrible. Es que realmente yo fui un jovencito. Bueno, a la edad de bien niño, mi mami me dice que yo era tranquilo. Pero yo cuando yo entré a la escuela pública. Te desacataste. Feo, ¿verdad? Un tormento. Era un tormento. Claro, los profesores, ellos me gaviaban, peleaban mucho. Era bien tremendo, realmente. Y tú sabes, la vida de uno siendo joven, que uno iba a la iglesia nada más porque los papás de uno le decían. Obligado. Realmente uno, en la iglesia era una cosa, en la escuela otra. Ese era un mundo, tú sabes. Pero ya a la edad de 14, 15 años, donde ya yo me centro y pienso. Y digo, yo tengo que tomar una decisión. Y realmente ya lo hice porque yo sentía la decisión. Y ahí fue donde tomé la decisión de yo realmente decir, no, yo quiero ser cristiano de verdad. Y ahí fue cuando yo comencé, comencé, comencé. Y en esa etapa fue cuando comenzó mi vida. Que me imagino que tú me vas a preguntar después, cuando comenzó mi ministerio. Y realmente mi primera experiencia espiritual fue siendo muy niño. Esto es un testimonio, con un dolor de muela. Yo tenía un dolor de muela que no aguantaba. Barón. Barón, yo me entraba... Barón, cava. ¿Cómo es que se llama? Alicante. Tú sabes, ni qué hilo con una puerta. Tú sabes que se usaba eso antes. Sí. Y yo me acosté en el... Mi abuela recorrió por mí. Y me dijo, no, Jesús, tú te vas a dar. Y me acosté en el mueble. Y cuando me acosté en el mueble, siento que una mano... Oye, siendo un niño, una mano me entró así en la boca. Y me arrancó la muela. Guau. Y automáticamente me arrancó la muela. Yo comencé a hablar en lengua. Pero yo no sabía. Terrible. Y yo, estoy en la sala, y están las vecinas, hay un colmado en el frente. Y yo, tú sabes, hablando el boceado. Y dice mi abuela y mi hermana, entran rapidísimo. Y me dicen, tú sabes, prendido. Y después de ahí, fue como una transición, realmente. Terrible, terrible. Eso está tremendo. Entonces, tú como eres un joven bien versátil, te mueves en muchas áreas. Bueno, acabamos de ver la persona que estaban en el campamento, o que van a ver los videos del campamento. ¿Vieron que Misael toca de todo? Misael toca tambora, que toca bajo, que toca... O sea, todo lo que se llama instrumento, Misael le entra. Es entonces ahí donde surge la pregunta, que cómo tú te diste cuenta, o en el ministerio, que tú como que dices, esto es lo mío. Yo sé que yo hago esto, yo hago aquello, pero esto es lo que a mí me gusta. Sí, no, mira, realmente fue algo bien difícil. Créeme. Por eso es que sé tanta cosa. Porque, bueno, un punto, que al criarme con padres pastores, obviamente tenía que aprender de todo, para poder tocar de todo. O sea, nosotros, yo mismo predicaba a veces, yo mismo cantaba, yo mismo dirigía, yo mismo tocaba a la misma vez, cantaba, o sea, había que aprender obligatoriamente. Pero realmente llegó un momento donde yo le estaba corriendo al llamado y me involucré en la música. O sea, que el músico, por no decirlo, pero va un poquito más relax. ¿Me entiendes? Va un poquito más relax, uno. Entonces yo le estaba corriendo fuerte. Yo aprendí a tocar batería, tambora, guira, conga, bajo, guitarra, piano, saxofón, trompeta. O sea, yo anduve todo, todo, todo. Los amigos me están por ahí, ¿saben? O sea, yo de todo. ¿Qué pasa? Después yo entro en el proceso de que me apasiona la prédica. A mí lo que me apasionaba la prédica, yo no cantaba, yo no sabía cantar. Y aparte de eso, yo era tartamudo. Yo lo guiaba. O sea, tú me ponías un mensaje. O sea, yo no podía estar hablando contigo aquí. Para yo poder hablar, tú sabes que yo, ejemplo, yo te decía, Dios te bendiga. Y me quedaba pisada y tenía que darme tres aquí. Bendiga. Entonces ahí es que comienza. Dios viene, entonces hace un milagro en mi vida. Y una vez me daba un mensaje. Y yo cuando predico, no pude. Nada más me quedé en una sola palabra. Y la gente se burló de mí. Llegué a mi casa llorando. Le dije a Dios que quería recibir algo. Entonces de ahí que me apasiona la prédica, pero que esto no se queda ahí. Yo lo que menos tenía lejos, varón, que yo iba a cantar. En mi iglesia pasó un inconveniente donde la agrupación se desbarató. Entonces no había forma. Y lo que quedaba ahora yo me metí en como un refuerzo. Varón, hacemos. Y un día me dio una oportunidad, una sierva, una señora me dio una oportunidad para cantar. Pues yo canté, varón, ¿ustedes saben? Yo canté, mi primera canción que canté en la iglesia, para que sepan, fue Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Santo. Varón. La misma gloria. Por una locura, un corredero. Y yo con los ojos de rabia, yo lo abrí a los ojos, me daba vergüenza. Seguro ahí, ven. Y se metió una gloria. De ahí, todos los días en los cultos me daba una oportunidad. Todos los días, varón. Varón, tú eres 10 para que cante esa canción. Y de ahí entonces comenzó. ¿Y qué le he dicho a los jóvenes con esto? A veces, nosotros nos preocupamos buscando el ministerio. Y el ministerio, nosotros nunca podemos buscarlo. Nosotros tenemos que esperar que el ministerio llegue a nosotros. Porque hay gente que esforza, y lo de Dios nunca. Yo siempre he aprendido, y mi padre me ha enseñado, que lo de Dios nunca se esforza. Lo de Dios llega solo. Cuando algo está para ti, varón, mire, puede llover, varón, y se te da. Terrible, terrible. Vemos en las redes que tiene video propio con adoraciones muy interesantes. Tales como, déjame ver, hubo una adoración que me olvidó anotarla aquí. Pero hay adoraciones que están ya en las plataformas digitales. Estas adoraciones, cuéntanos una de ellas, en las cuales tú te identificaste de una manera que tú dices, esto fue el mismo Espíritu Santo que la inspiró. O sea, una canción de esa que te ha marcado, y si eres tú mismo que la compones, que nos hablo un poco acerca de eso. Sí, realmente, mira, creo que una de las canciones que más me impactó, que fue mi primera canción que compuse, no sabía que tenía ese talento tampoco, mi primera canción que se llama Mi Alabanza, es un poquito bien vieja. O sea, si usted entra a YouTube, te va a ver que eso está sin calidad de audio, sin un video así, eso fue hace un tiempo. No tenía tampoco recursos. Esa canción la escribo en un proceso que entro, donde me entraron en mi iglesia, en una disciplina injusta, por un año. Yo quería decir adiós mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Ya yo no quería ser cristiano. Entonces ahí es que es donde Dios me mete en un proceso. Y en mi piano, como se ve una tecla y me sale en esa nota. Creo que esa fue esa canción, tanto como trabajó para mí. O sea, la misma canción que Dios me dio, fue la misma canción que provocó que yo me envolviérame en su presencia. Entonces, bueno, que estoy intentando, voy a intentar rehacerla de nuevo. Rehacerla. O sea, pues realmente las canciones, obviamente, todas las que están, las compongo yo. Y aparte de que yo compongo, compongo para otra gente también, para otro cantante. O sea, Dios me ha dado un talento que realmente, si te digo que yo lo busqué o quien me lo enseñó, te miento. O sea, fue algo realmente... Algo que es innato. Del espíritu. Gloria al Señor. ¿Sabes? Y esta es una pregunta un poco para muchas personas que se van a identificar, por lo menos las personas que te siguen por las redes. Y es que hemos visto que hay muchos haters. Hay muchas personas que te atacan. Muchas personas que te dicen... Hay batallas. Sabemos que eso está en todos los lados. Eso es lógico. Eso es una mano en la capital. Eso está en todos los lados. Hay muchas personas que te atacan, que por tu vestimenta, que porque tú haces esto, tú haces aquello. No ha llegado un momento en tu vida, en lo que tú dices, en lo que tú has dicho, Señor, pero yo estoy tratando de hacer las cosas bien, de adorarte, de provocar una generación que se levante a adorarte. Y yo estoy viendo esto. O sea, no hay un momento en lo que tú has cuestionado. Y esa situación de los haters, de la persona que habla en contra de ti. Mira, siéntate sincero, y los que me conocen, los muchachos que me conocen, saben que yo eso ni me topa. Porque yo vengo de un proceso, o sea, de la disciplina. Ahí sí yo te puedo decir que sufrí con esos haters. Porque todo el mundo me tiraba. Y ese es el que adoraba. Mira ahora cómo está en disciplina. Y ese es el que cantaba. Porque antes de yo estar en las redes, hubiese pasado el proceso. Cuando Dios me entre en las redes, ya yo vengo con el corazón ya ready para lo que venga. ¿Me entiendes? Porque ya estoy preparado. No, porque es que el problema es que si yo me defiendo, me voy a igualar. O sea, tú tienes que... Tú sabes cómo la... O sea, la galleta más fuerte que tú le dices a una persona es cuando tú no le respondes. Y tú le demuestras con tus frutos. ¿Sabes qué? Una vez se regó... Yo me puse a inventar y me puso un arete de imán. Y me puso un like, tú sabes, para... Y cuando estoy ahí... Oye, oye como la gente... La gente solamente le tira un cárter a eso. Plan, y lo suben para WhatsApp. Y eso se regó feo. Barón. Y comenzan ahí. Y un amigo mío, un evangelista, vio el Estado y se incomodó. Y le dijo a esa persona, recuerdo que me mandó cárter y de todo. Me dijo, ¿tú quieres saber si él no le dio o no le dio? Hay una actividad en el capotillo. Él va a adorar, arranca para allá. Barón, ¿tú sabes qué Dios hizo? En el capotillo. Cuando comencé a cantar, fluimos. Viene la administración. Cuando comenzó la administración, barón, que hay un poder tan fuerte de liberación. Te estoy hablando, que los videos andan por ahí. Los demonios no cabían en la tarima. Wow. Y tú sabes qué dijo la muchacha. Se me acercó llorando. Y me dijo, perdóname. Porque no sabías realmente. Hay gente que te juzgan por lo que te ven, pero no saben tu proceso. No saben tu nivel de adoración. Y el que me ha visto en persona, sabe mi personalidad. Que no es lo que, o sea, porque la gente solamente coge la parte mala. ¿Cuántas cosas buenas yo no he hecho? ¿Cuántos jóvenes en los lives no se han salvado? Se han salvado. Mi iglesia está llena de jóvenes que se han convertido por Instagram. En eso junta. ¿Qué yo hago? ¿Cuántos jóvenes han sido restaurados? ¿Cuántos jóvenes no se convierten? Barón, yo recibo llamadas diarias de jóvenes que se quieren suicidar. Y yo tengo que todo día, porque esto es una vida, todo día que lidia con todos esos jóvenes de 13, 14, 16, 17 años que se quieren matar. Y no todo eso. Jóvenes de 20 y pico mayor que yo, pidiéndome consejo a mí. Que se quieren matar, que no saben qué hacer con su vida. La gente no ve eso. Eso te iba a decir que la gente eso no lo ve. Y por cuanto no lo ve, no sabe el trabajo que tú estás haciendo. Lo que pasa es que ese tipo de cosas no se publican. Y como no se publican, ni tampoco tú lo haces, ellos lo que ven el aparataje, ellos lo que ven, tú sabes, lo malo, siempre sacan. No, porque el problema, si yo lo publico, también dice, ah, no, porque él quiere que lo vea. Exacto. ¿Me entienden? Entonces yo por eso trato de tenerlo siempre ahí tranquilo. Entonces, usted quiere, usted está viendo a mí, vaya a un evento que yo vaya. Y ya, usted va a dar cuenta. Si yo no soy de Dios, no soy de Dios. Así es. Porque Dios, a ver, la gente dice, no, que las piedras hablan. Pero Dios no anda respaldando a todo el mundo. Ni llevando. Porque el problema, yo siempre he dicho a los jóvenes, esto no se trata de emoción. Esto se trata de llevar una evidencia donde quiera que tú vayas. O sea, si usted fue a un lugar, usted puede ser mejor que canta Marindo. Y si usted nos dejó una marca, una evidencia en un lugar, te quedó todo ahí. Hay problemas. Barón, con los tenis, con la ropa. Barón, mira. No van a poder. No van a poder, Barón. Es que me informa, Barón. No hay manera. Es que, oye, la posición que ellos hablan no tiene la posición. Porque yo me estoy jugando porque yo uso un Jordan. Pero yo uso un zapato que no es la misma marca, pero es igual. Claro, claro. Si nos vamos a ir a la Biblia, usen sandalias. Pónganse las sandalias que usaba Jesús. El vestido que usaba Jesús. ¿Me entiendes? Los tiempos van pasando, Barón. Ahora, lo que yo sí. ¿Tú sabes lo que nunca pasa? La palabra de Dios. Se mantiene. Tu corazón. ¿Cuánta gente? Barón, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? Ustedes por fuera se ven peluches. ¿Cómo le das frases? Ustedes se ven peluches por fuera. Pero por dentro son sepulcros planteados. Y hay mucha gente que andan así. Automáticamente, bro, una gente. Te hablan mal de otra gente. Ya tú sabes lo que es. Claro, claro. Automáticamente, el hombre que está lleno de Dios no critica. El hombre que está lleno de Dios dice, si te ve mal. Por ejemplo, si me viene haciendo algo mal. Ey, vi a ese joven que Dios lo está levantando. El enemigo lo quiere atacar. Vamos a ir a por él. Claro, claro. Es que es la actitud. O un mensaje. Misael, yo creo, entiendo, que no he debido bajar un chismán. Eso quizás me hace sedemán. Claro, claro. Porque yo lo puedo hacer. Porque Pablo dice que si comer carne delante de tu hermano, no te la coma. Pero hay gente que atañen conmigo. Te buscan en la cámara ya. Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces, a veces uno dice que queriendo satisfacer a la gente no va a satisfacer a nadie, varón. No, es que hay gente en realidad que Dios le ha prohibido, ponte tú algo. Y eso que Dios le ha prohibido a esa persona, se lo quiere prohibir a todo el mundo. O sea, en una ocasión dijo, no recuerdo si fue Santiago, si tú tienes fe, tenla para contigo. Y hay cosas que el Señor, por ejemplo, a mí me dice, que yo amo el café, por cierto. Pero si el Señor me dice, pa, ¿qué deje el café? Como hay mucha gente que dice que Dios le ha dicho. Entonces, ellos quieren imponerle eso mismo a lo de Manol, el café del diablo. Se va para el infierno a todo el mundo. Entonces, ahí es que tenemos el problema. La generalización. Ahí es que está el punto. Y es lo que yo decía. El pecado no está en el Jordan. El pecado no está en el pantalón. El pecado no está en el poloche, varón. El pecado no está en la cadena. El pecado entra cuando tú le das más importancia a un tenis, a una ropa, que a Dios. Sí. ¿En qué me refiero? Yo ando con mi Jordan. Ellos saben. Ellos, varón, yo sigo con los tenis. Yo tengo tenis en mi casa. Para botar. Porque me gusta. Sí. Ahora, ellos me dicen, Misael, ¿y cómo es que tú compres el dinero y tú tienes los tenis así botado? Y yo digo, es que son vanidad. Oye, ellos me dicen, me exigen. Porque yo ando donde quiera, los pisos, los andos, que como tú me ves saltando, que los tiro por un lado. Porque yo siento que es vanidad. ¿Me entiendo? O sea, yo no le puedo. Hay gente, hay gente, tú lo sabes, que son quizás, que no tienen flow. Que viste un, por ejemplo, casual. Y tú no le puedes ensuciar esa camisa. No, no. Entonces, el punto no está en el poloche ni en la camisa. Es la intención que tiene tu corazón, el valor que tú le das. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para glorificar a Dios. Y si la gente, ¿por qué? Ahora, pregúntame, ¿por qué, Misael, te viste así? Pregúntame. ¿Por qué te viste así? ¿Por qué yo invito tanto en ropa? Pregúntame, ¿por qué? ¿Por qué? Los jóvenes, tú entras a la mayoría de artistas inconversos y la mitad de la iglesia lo siguen. ¿Tú no te das cuenta? Sí, sí. Tienes razón. Oye, a veces, yo lo entiendo a ellos, a veces no es quizás por la música que ellos cantan. Es porque ellos sienten, le ven un tenis bonito, duro, y se sienten inspirados. Y a veces están trabajando en un motor para comprarse un tenis. ¿Por qué nosotros como cristianos no les podemos brindar eso mismo? Que ellos sientan una inspiración no con lo del mundo, sino con lo de adentro. Terrible. Que no tengan necesidad de ir al mundo, ahora una vez. Sino que sientan con lo que están adentro. Decir, wow, pero yo soy cristiano y me lo puedo comprar. Sí. Pero entonces, cuando tú se lo prohíbes, entran en batalla. Y entonces, por eso, la juventud, o sea, la juventud no tiene... Barón, tú sabes que la juventud es casa en las iglesias, en estos tiempos. ¿Por qué? El problema es de la juventud, es la iglesia que lo ha alejado. Barón, tienen más reglas que una academia. Y la vida dice que es un hospital, vamos a recibir. Sí, en realidad, yo siempre, por ejemplo, allá en nuestra congregación, siempre lo he dicho. Y debería ser así, que la iglesia es un hospital, no un museo de gente santa. O sea, la gente muchas veces le cierra la puerta a esos jóvenes que quieren entrar. Pero yo soy de los que creo que todo... Pedro dio la clave. Pedro dijo que todo, como pudor y modestia, no puede. Ahí es que está la clave. Exactamente. Entonces, Misael, para seguir, hablemos de ese momento, de ese momento que, un momento de tu ministerio, de tu vida, tiene 22 años. 22. 22. Ese momento de que tú viviste, o has vivido, en los cuales tú has querido como soltar todo. Soltar el ministerio, soltar que fulano, o sea, hay momentos que te ha llegado, te ha llegado ese momento que tú te has sentido quebrantado. Que tú dices, Dios, ya no puedo más. Ya hasta aquí llegué. Realmente no te voy a mentir. Me ha pasado muchas veces. Uno como ser humano a veces no le confía de uno. Pero gracias a Dios que Dios siempre pone gente a tu alrededor, que son... Una vez me... Estaba por un momento así, porque yo estaba comenzando en las redes sociales y estaba analizando el círculo que había en el ámbito musical. Que si tú no eres de un círculo específico, tú no entras, tú no creces. O sea, para tú poder crecer, tú tienes que entrar en un círculo. Tú tenías que estar a favor de gente, o tenías que estar enlazado, o una cuña. Óyate, en la música cristiana. Y decía, pero esto no puede ser así. Y yo estaba orando. Y cuando yo subía contenido, veía que el contenido que yo hacía, un contenido sano para la juventud. Dice, wow, el apoyo no lo recibo de la iglesia. Y creo que... Y un ave llorando. ¿Sabes qué me dijo el padre? Me dijo, no te preocupes por el apoyo del hombre. Porque cuando yo pongo una palabra en alguien, no hay nadie que la detenga. Y eso me levanto. Cuando me levanto, una joven me escribe por Instagram. ¿Sabes qué me dijo esa palabra? Que me impactó para el resto de mi vida. Me dijo, tú eres más de lo que tú crees. Más de lo que la gente piensa de ti. Y más de lo que eres. Barón, yo hasta le tiré el cato y la puse de fondo de pantalla. Me va a ver a todos los días. Cuando me levanto, recuerdo que hizo un junte. Lo subí a TikTok. Cuando me levanto, veo el Instagram mío disparado. Yo estaba, recuerdo, como en 10.000. Forzando, barón. Yo llegué a 10.000, fue forzando, barón. 10.000 haciendo acuerdos por todos lados. Tirando, tú sabes. Qué fácil, qué fácil. Barón, y si me apoyó de nadie, que me subió y que no. Y cuando me levanto, que veo que esto está como en 20.000. Y yo, cóntale. ¿Qué fue esto? 10.000 de un cantazo. ¿Y quién fue? Y estoy buscando lo que pasó, porque yo no he subido nada, barón. Y cuando veo, fue con un influencer inconversa, con muchos seguidores. Se llama Angelina, creo que es como del cucharón. Creo que se llama. Si yo la vendí, la y la cobre, donde quiera que esté. Barón, me subió. No solo no es una historia, no. A un post. Y no solo me subió el post, sino que me etiquetó. Y aparte de eso, me escribió un 10. Cuando yo, qué sé yo, que me está toda esa solicitud, barón. Y tuvo esos mensajes, y todo eso 10. Y yo veo que cuando entro, así, si tú ves, tipo, estaba escribiéndome. Gente, yo diría que lo que está pasando. Cuando me disculpa, la joven. Y ahí, cuando yo veo eso, comencé a llorar. Porque me acordé de la palabra, oye, un día anterior que el Padre me dio. Entonces, ahí es que yo comenzo así. Entonces, yo comenzo a crecer. Oye, ¿quién es? El público inconverso. Entonces, subo otro contenido, y se me va más viral. Donde entro, comienzo a entrar en páginas urbanas. Oye, los inconverso me están diciendo, wow, mire esos jóvenes. Entonces, ahí, ¿sabes qué pasó? Tú sabes, ¿verdad? Los siervos. ¡Ay, no sé! Ahora, ¿verdad? Todo el mundo. Ahora sí. Pero tú sabes qué pasa. Yo lo entiendo. Porque quizás se crearon en ese entorno. Por eso que yo soy así. Como tú dices, que yo comparto con todos. Sí, sí. Tú sabes por qué. Yo le dije a Dios. Dios, mientras más tú me lleves, más humilde yo quiero ser. Y por eso tú me ves que en los campamentos. Y yo me meto a brincar. Otra gente, yo sé que no te lo haría. No, no. Porque está fuera de su ética. Pero yo no ando con ética. La ética mía es ser humilde. Ahora, a mí me encanta. Porque yo sé que esa gente que tú ves ahí, ellos quisieran, pero no lo hacen. Es que no. Tú no puedes estar sujeto. Por eso yo no me tiro, Barón, 10 fotos, no. Yo me tiro 20.000 fotos. Porque yo amo eso. Entonces yo, en un momento estuve en esa posición. Y por eso que en los live, la gente a veces me critica mucho eso. Yo me río. Me relajo con la gente. Que le hago bromas. Y yo se fue. No hay señal. Se fue. No lo veo. Pero es una broma. Es decir, la gente, cuando tú tienes eso, Barón. Barón. La Biblia dice, sobre todas cosas, guarda tu corazón. Porque de él, manda la vida. Barón, yo hago algo. ¿Sabes qué Dios me puso? Yo hago algo. Tengo un tiempecito que no lo hago. Pero lo hacía siempre. Jueves de apoyo le llamaba. Todo el que tenía ministerio, contenido, proyectos. Ese jueves me lo mandaba. Y ese jueves de la manera, en mi historia, llena de gente. De gente que cantan, que rapean, que predican. Un sin número de cosas. O sea, yo diciendo a la gente. Demándenme su contenido de lo que voy a apoyar. No ellos forzándome, sino yo forzándolo para que ellos crean. Terrible. Misael, casi me estás culminando. En ese mismo ámbito, vemos muchas concentraciones. En las cuales, no sé si eres tú que la auspicia o alguien más. Pero en diferentes ciudades, movimientos terribles. Que se vuelven virales totalmente en las redes. Que uno dice, wow. Y esto fue aquí en República Dominicana. Porque tú sabes que somos un país pequeño. Y cuando uno es una multitud tan grande de jóvenes y adorando a Dios, quebrantado totalmente. Eso como que llama mucho a la atención a uno. Y además a la juventud que no están dentro de la iglesia. Háblanos de estos movimientos. Qué sé yo. Qué te inspiró. O al líder que está haciendo eso. Que te invita. No sé si eres tú. Acláranos. Sí, soy yo. Realmente soy yo. Bueno, el primero que hizo un junta se llama Misael. Que fue en pandemia. Eso comenzó en pandemia. Nosotros comenzamos. Éramos un grupo que cantábamos. Todos éramos cantantes. Ok. Nos juntábamos en una casa. Hacíamos un apaguete. Y comenzábamos a cantar juntos. A compartirnos conocimientos de vos y eso. Entonces, un día yo estoy haciendo un live. Y en el live comienzo a ver gente depresiva. Ay, Misael, que yo no sé cantar. Misael, que a mi iglesia no me dan oportunidad. Misael, que a mí no me tomaba en cuenta. Yo me incomodo. Digo, pero ¿y qué batallas que haces? ¿Tú quieres cantar? Vámonos para la calle. Entonces le dije, vámonos para la calle. Entonces todo el mundo canta. No importa que cante mal o bonito. Ahí va con todo el mundo de galillano. Entonces ahí es que yo, relajando, digo. Nos vemos en la zona colonial. Yo iba con los amigos míos. Nosotros llegábamos. Cuando yo veo que están llegando gente. Y yo, cóntrale. Y veo otro por allá, otro por allá. Y veo Misael. Y ahí mi madre. Y yo que dije, estoy relajando. Y ahora que vamos a hacer. Y ahora que vamos a hacer. Y yo, bueno. Vamos a tirar para adelante. Entonces ahí reúno. Entonces de ahí nace. ¿Qué pasa? Hago otro junte. Los amigos míos que me apoyaban. Se me desaparecían toditos, muchachos. Me dejaron solo. Entonces que yo lo junte. Lo hago si tú notas. No tienen sonido. No. Dije que no. Porque orgánico. ¿Por qué? Pregúntame, ¿por qué? Ya habito un pianito. ¿Por qué orgánico? Pero eso es como una base. ¿Por qué orgánico? Porque yo no quiero que como que haya un centro de atención. O una limitación. Cuando hay un micrófono. O hay bocina. O un espacio. Hay una limitación entre el que está cantando. Al que está allá. Entonces eso es lo que pasa. O sea, el que está allá, desearía, está ahí. Ahora, cuando yo comienzo a ser unido, todo el mundo. Hay nadie que está ahí. No, nadie está por encima de nadie. Por ejemplo, nosotros comenzamos a cantar. Yo canto Yeshua. Pero hay uno por ahí que dice Yahweh. Entonces le damos con él con el querido Yahweh. Otro dice, vámonos con él. O sea, como que una misma mente. Por eso se llama el ministerio Mentes Unidas. Ok. Se llama Mentes Unidas. Bueno, hemos llevado esto lejos. Estoy ya a Santo Domingo, La Romana, Puerto Plata, Santiago. Ya le hemos hecho a Internacional. Y eso es un té en Cartagena. Una locura, varón. A Pandero lo hice. Yo soy loco. Yo me tiro. Varón, había más de 100 jóvenes. En el centro de la muralla, creo que se llama. Y algo loco se está armando. Terrible. Bueno, Misael, ya para culminar, te pedimos que dé un mensaje. Un mensaje a esos adoradores, esos predicadores y aún esos músicos, porque tú también eres músico, que vienen subiendo, que vienen creciendo. Y se desesperan. Porque es como tú dijiste ahorita, principalmente las redes sociales, que se ha convertido en una plataforma donde muchos ministerios se han expuesto, muchos ministerios que estaban escondidos, ahora se están viendo. Hay muchos que están batallando ahí, ahí. ¿Y cuándo es? ¿Y cuándo es que me voy a hacer virar? ¿Y cuándo es que el video se va a ir para adelante? Y están ahí en esa lucha. Y luchando no solo por eso, sino por las invitaciones, porque lo inviten a tal ciudad. Un mensaje para eso. Pero antes de ese mensaje, esperamos que Misael, que eso era lo que tenía pendiente decirte ahora, esperamos que se junte y venga también para San Francisco. Hay que armarlo, y más que las familias me hacen de aquí. Claro, claro. Quiero armar eso. Hay que armar un combo. Tú me avisas y armamos el combo. Sí, sí. Por lo menos para nosotros darle para acá. Claro, claro. Eso hay que hacer. El mensaje para esa persona, para culminar. Mira, yo lo que les ha dicho, adorador, predicador, músico que me esté escuchando, o cualquier influencer cristiano que está emprendiendo en las redes sociales, mientras más videos tú hagas para que se haga viral, no se va a ir viral. Barón, yo digo en un momento ya, yo voy a hacer videos para Dios. Ya, pues voy a soltar a bailar porque todo el mundo entraba. Y yo quiero que se me haga. Cuando yo comencé a hacer contenido para Dios, comencé a salir a ideas, me comencé a orar. Que la gente no sabe del misterio, el fruto mío es la oración. Y yo oro mucho, a mí me encanta la oración. Y yo me encablé y decía, Dios, dame una idea. Y Dios me decía, me ponía en la mente, sal para la calle a cantar. Así fue que realmente yo comencé a hacerme viral. Cantando en la calle, en los metros, en limpia botas, cantaba todo el mundazo. Y ese contenido se fue siendo viral. Tú sabes que es un contenido que nadie ha hecho. Entonces, usted que está emprendiendo en las redes, le voy a dar un consejo, tanto ministerial como personal también. Porque es un punto. Mira, cuando comienzo en las redes, yo me preparo. Hice mi curso de redes sociales. Hice un montón de cosas porque dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Usted es músico. Usted quiere, por ejemplo, tocar con Bará, con Grupo Grey. Usted tiene que prepararse. Usted tiene que ir a un instituto. Haga su video, su cover y súbalo para que la gente por lo menos lo vaya viendo. Porque hay gente que no le va a llegar la cosa a su casa. Y no es así. Pero sobre toda cosa, sobre toda cosa, lo más importante es hacer el contenido para Dios, para agradar a Dios. Créanme. Y sin desesperación el punto. Creo que mi crecimiento ha sido por mi nivel de esperar. Yo he sido bien paciente. Dios, tú eres quien sabe la voluntad tuya. Y en los momentos menos indicados yo lo he hecho. Barón, yo estuve en el sumo uno de la promesa. Barón, yo te enseñé una foto donde yo estaba en la cola, Barón. Allá atrás, en lo último. ¿Sabes qué yo dije? Yo dije, yo voy algún día a estar ahí en ese lugar. Y a Juno el Punciano se lo dije. Se le enseñé la foto. Y sin embargo, mira dónde yo estaba. Cantando. Y no tan solo cantando. Es una canción propia, mía. O sea que, ¿cómo te digo? O sea, cuando tú tienes fe en algo y tú siempre... Es persistencia, Barón. Entonces, ¿qué le digo? Un mensaje final ya. No desmayes. No dejes que nadie, ¿no? Porque, tú sabes, cuando yo comencé me dice, no, pero ese, mira, cantando. Yo le daba con todo, Barón. Con todo. Que la recortada, que la bermuda, que los tenis, que la gorra. Tú sabes que yo a veces canto con gorra y de todo. Sí, sí. Pero realmente no persiste oración, silicio, ayuno. La gente no sabe, Barón. Yo soy popi, como la gente me dice. Eso lo dice la gente. Pero yo me tiro para mi monte a orar. O sea, eso es un código que le estoy dando a los oradores, a los músicos que quieren crecer. Esto no fue de qué colorín colorado. No. Fue metiéndome a monte. Ahora con mis pastores. Mucho ayudo, oración. Para que Dios cumpla su propósito. Y ya tú estás viendo los frutos. Terrible, terrible. Y sabemos que esto es solamente el comienzo. Porque vas muy acelerado. Y creemos que Dios va a seguir expandiendo tu ministerio. No, que viene mucha música por ahí. Viene mucha música. Ya te vemos cantando con agrupaciones de las que están más pegadas ahora a nivel, bueno, diría yo, de Latinoamérica, el Caribe y mundial. Esas agrupaciones aquí locales. Y nada, mis ayer, te damos las gracias por concedernos esta entrevista. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros en este campamento, Generación Hambrienta, por su presencia. Y gracias porque este video va a ser transmitido por una plataforma que tenemos llamada Cápsula de Restauración TV Radio Web. Así que le invitamos a esas personas que están ahí a que compartan esto para que otro pueda ser bendecido. Para que este mensaje pueda llegar a alguien. Mis ayer, muchas gracias. Amén, un placer. Y Dios te bendiga mucho. Y Dios te bendiga, te guarde. Amén.